Hola a todos, estamos hablando del tema del Minyan Como ya estudiamos para poder hacer cosas que tienen que ver con lo que se llama Tvarim Shevik Dusha, de santidad Kadish, Dusha, Barhu, la lectura de la Torah, la repetición de la Shmona Esre Para todas esas cosas necesitamos 10 varones Yehudim mayores de 13 años Y empezamos a ver ese tema con sus detalles Si tenemos un Minyan, que empezó como Minyan Empezamos el Kadish con 10 personas Pero en la mitad por algún motivo hubo personas que salieron Y ahora no tenemos Minyan Si una persona tuvo que salir por urgencia, o tuvo que ir al baño Lo mencioné de cuál es el motivo Y ahora nos quedamos con 8 personas O con 9 personas en la mitad del Kadish Entonces, si se empezó con Minyan Y todavía tenemos mayoría de Minyan Hasta 6 Entonces Se puede terminar el Kadish Se puede terminar Y así también con todo lo que hay que decir con Minyan Que si se empezó con 10 Mientras todavía quede la mayoría del Minyan Entonces se puede terminar Entonces se puede terminar aquello que se empezó Pero aclaro Solamente aquello que se empezó Pero no se puede empezar algo nuevo Con esa cantidad de gente Si yo empecé un Kadish Con Minyan Y ahora tengo menos de Minyan Pero tengo la mayoría del Minyan Lo puedo terminar Pero si ahora tengo que empezar la repetición de la Shmona Estre No puedo empezar ¿Por qué? Porque ahora es otra cosa ¿Sí? Es otro tema Otro aspecto de Kadish Que necesita 10 personas Y como no las tengo Entonces Me tengo que esperar hasta que haya 10 personas Es muy importante que la persona tenga cuidado De que si él es parte del Minyan Y si él sale Está dejando a ese lugar sin Minyan Que no lo haga Yotomeret Nahonde que si lo hizo Bediabat Entonces mientras tengamos Rov Minyan Tengamos mayoría del Minyan Se puede seguir Aquello que se empezó Pero no es lo ideal Eso es cuando No hay de otra Pero Lejatejilá Siempre tenemos que tener un Minyan completo De 10 personas Solamente cuando es una urgencia Y la persona tiene que salir Bueno Entonces ahí que salga Hay un mal azote Pero en forma general Tenemos que tener mucho cuidado Siempre de que Si el Minyan depende de nosotros Que el Minyan se mantenga Y no se pierda De ninguna manera A no ser como dije Que haya alguna Contingencia O alguna necesidad Extrema Empezamos la repetición De la Shmona Esre Con 10 personas Y salieron parte del Minyan Otra vez Si Quedó la mayoría del Minyan Entonces Se puede decir Que Dusha Y a Filo Se puede decir Toda la repetición De la Shmona Esre A pesar de que no tenemos Minyan ¿Por qué? Porque empezamos con Minyan Otra vez Acuérdense Esta es la regla De oro Lo que empezaste Con Minyan A Filo Que no tienes ahora Minyan Lo puedes terminar Con la condición Que tienes Mayoría de Minyan Esas básicamente Son las tres condiciones Empezaste con Minyan Te quedaste sin Minyan Pero hay mayoría de Minyan ¿Por qué? Y lo puedes terminar Completamente Eso específico Que estás haciendo ahora Hazarat Ashat Repetición De la Shmona Esre Lo puedes terminar ¿Por qué? ¿Cuánto es mayoría de 10? En Colombia ¿Cuánto es mayoría de 10? 10 6 6 6, ¿no? Ya fue Entonces 6 Con el Hazán incluido El Hazán es parte del Minyan ¿Qué? Si yo tengo Hazán y 9 ¿Es Minyan o no es Minyan? Sí ¿Mejor? Ashat Pero hay una excepción En la repetición De la Shmona Esre Hay un Shmona Esre Que se puso dentro De la Shmona Esre Pero en realidad Es como algo Aparte ¿Qué? ¿No? ¿Ah? La bendición De los Kohanim ¿Por qué? Porque Nahonké está colocada Dentro de la Repetición de la Shmona Esre Pero se considera Como una mitzvá Aparte Entonces Por ese motivo Si yo Empecé La repetición La Hazarat Hashats Con Minyan Y Perdí el Minyan Puedo Hacer Toda La Hazarat Hashats Completa Incluyendo La Kedushah Porque la Kedushah Es también Parte de la Hazarat Hashats La repetición De la Shmona Esre Pero Birkat Kohanim Si no tengo Minyan En el momento De Birkat Kohanim No lo puedo hacer ¿Por qué? Porque Birkat Kohanim A pesar de que está Colocado Dentro de la Repetición De la Shmona Esre Es algo Aparte Es algo Independiente Y por eso Si se va a recuperar El Minyan Hasta la Birkat Kohanim Entonces Podemos hacer Birkat Kohanim Sin ningún problema Pero si todavía No tenemos el Minyan En ese momento No se puede hacer Birkat Kohanim Después Una Shela Sobre el Kedush Titkabal Arei Nosotros terminamos La Shmona Esre La repetición ¿Qué hacemos ahí? Depende Los días de que Hay Tahanun Tahanun ¿De acuerdo? Ya fe Después ¿Qué hacemos? Kedush Chatzik Kedush El Kedush Corto ¿Sí? Después del Chatzik Kedush Depende Día de Kiryatat Torah O no Pero si no hay Kiryatat Torah Hacemos Shashrei La Menaceach Y Uvalet Zion Uvalet Zion Y después de Uvalet Zion Hacemos Kedush Que se llama El Kedush Gadol No es Kedush Gadol Kedush Titkabal Ese Kedush Básicamente Es el Kedush Que viene a sellar Lo que hicimos En La Shmona Esre Porque ahí decimos Titkabel Tzelotón Que sea aceptada Nuestra Tfilah ¿Qué Tfilah? La Shmona Esre Oh Entonces Y el Kedush Y el Kedush Ese básicamente Viene a De alguna manera A sellar La Tfilah No me llané Si en ese momento No tienes Minyan No puedes hacer Kedush ¿Qué? ¿Por qué? Porque el Kedush Es independiente Entonces ya dijimos ¿Tienes Minyan Al empezar el Kedush? Vejavot Haz Kedush Pero si no tienes No puedes El Ramah Opina Según Es la costumbre Shenzí Que Por cuanto Que en ese Kedush Nosotros pedimos Por la Tfilah Que Hashem Acepte nuestra Tfilah Se considera Como la finalización De la Tfilah Entonces Si yo En Shacharit Y en Minha Tuve Minyan En la Shmona Esre Y en la repetición De la Shmona Esre Entonces Afilo que no tenga Minyan En el Kedush Titkabal En ese Kedush Lo puedo hacer A pesar de eso ¿Por qué? Porque se considera Como un paquete Como La continuación De la Shmona Esre ¿Ok? Ojo Esto es con la condición De que hice Repetición de Shmona Esre ¿Sí? No si la hice Solamente en Mosbacha Si pude hacer también La Haserata Shach ¿Sí? Que la pude hacer De dos maneras O que la Hice con diez ¿Sí? Bonaguit Que había diez personas Completas Y después No tengo Minyan Completo Para el Kedush Titkabal ¿Sí? Entonces según El Shulchan Aruch No puedo hacer Kedush Según el Ramá Sí O Empecé la repetición Titkabal En ese caso Eso es en Shacharit Y en Minha ¿Ok? O sea A veces incluso Como van El Chatzikadish Entonces ¿Sí? ¿Sí? Ahora tenemos Después de la Shmona Esre Tenemos primero El Chatzikadish Y después tenemos Ashrei Y luego el Kedush Titkabal Según el Shulchan Aruch Tiene que haber Minyan En cada parte Si cuando termine El Ashmona Esre De repente se me fue uno Y Tengo que hacer El Chatzikadish Y no tengo Minyan No puedo hacer Kedush Tenía Minyan Para el Kedush Para el Chatzikadish Y luego para el Kedush Shalem Completo No tengo Minyan No puedo hacer Kedush Según el Ramá Según los Ashkenazim Si en la repetición Si yo pudo hacer La repetición De la Shmona Esre Entonces Los otros dos Kedushim Los puedo hacer El Chatzikadish Y el Kedush Titkabal El Kedush Después De Aleinu Por ejemplo Lo que se llama El Kedush Yatom El Kedush Que hacen los Huérfanos Que no es Kedush Shalem No es un Kedush Completo Entonces Ahí no Ahí ya es Kilo aparte El motivo por el cual Según los Ashkenazim Se puede hacer El Kedush Titkabal Es porque Ese Kedush Básicamente habla De que se acepte La Tfilah Lo consideramos Como parte De La Tfilah Eso es En Shacharit Y Mircha Que tenemos Repetición De Shmona Esre Entonces En Shacharit Tachanum Como Psukim De La Tora Como Melodía De La Tora Lo puedes hacer Afilo B'yajit Solo Si Pero en un principio Las Tres Semidot De Rahamim De Piedad No se pueden hacer Sin Minnan En Arvid No tenemos Repetición De Shmona Esre Entonces ¿Qué pasa Con el Kedush Titkabal Después? Entonces Otra vez Lo mismo Si hubo Minyan Cuando se hizo La Shmona Esre Belahash En Vos Bajat Entonces Se dice Kedush Titkabal Ahí si se dice ¿Qué? Pero esto creo que Según los Ashkenazim ¿Sí? Según los Faradim Otra vez Si no hay Minyan En el Bonagit Hubo Minyan Cuando hicieron Shmona Esre Pero uno Tuvo que salir De Urgencia Y Ahora tienen que Hacer el Kedush Otra vez No se puede Yofi Atkan El tema El tema del Minyan El próximo tema Que vamos a comenzar Ahora Es el tema Del lugar De la Tfilah En la Tfilah Tenemos varias cosas Importantes Y uno de ellos Es el lugar En donde hacemos Tfilah Como sabemos El lugar De la Tfilah En un principio Es el Betakneset Y cuando la persona Hace Tfilah En el Betakneset Con el Tzibur Su Tfilah Dice la Gemara Es escuchada De manera especial Por ese motivo La persona Tiene que hacer Todo el esfuerzo De siempre Hacer Tfilah Con Minyan Pero En el Betakneset O sea A veces Hay Una de las dos Posibilidades Hacer Tfilah Con Minyan Sin Betakneset O Hacer Tfilah En el Betakneset Sin Minyan Entonces ¿Qué es mejor? Hacer Tfilah Con Minyan Sin Betakneset O Hacer Tfilah En Betakneset Sin Minyan ¿Qué dicen ustedes? La segunda ¿Qué es la segunda? La segunda ¿Desde dónde? ¿Desde el principio Al final O desde el Al principio Al fin 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 Sin ninguna duda De que Es más importante Y si la persona Tiene dos opciones Si va a la derecha Va a tener Minyan Sin Betakneset Y si va a la izquierda Va a tener Betakneset Sin Minyan Vadaai Que tiene que buscar El Minyan Porque con el Minyan Él va a poder Escuchar Kadishim Va a poder Escuchar Kedushah Va a poder Escuchar Baruchu Va a poder Contestar El Amén A la repetición A los Hazerat Hashatz Si es día De Kriyata Torah Va a tener Kriyata Torah Y así Todas las cosas Que exigen Dibarín Shebidushah Pero A veces Una persona Por algún motivo Perdió el horario Del Minyan Pero Si puede ir Al Betakneset Entonces La laja es Que la persona Trate En la medida De lo posible De ir al Betakneset A ser Tfilah Afilu Beyahid Afilu solo En el Betakneset ¿Por qué? Porque eso tiene Un nivel más alto Que hacer tefilah Solo En su casa O en un lugar Que no es Betakneset ¿Por qué? Porque El Betakneset Es un lugar Especial Para hacer En el tefilah ¿Qué? Ese es el Makom El lugar Kabua El lugar fijo Especial De Kdushah Y por eso Ahí la tefilah Es más aceptada Nosotros tenemos Que tratar De hacer Tefilah De la manera Más ideal Posible Para que sea Aceptada Por Aquel Al cual Hacemos tefilah Que es Akadosh Baruj Hu Si podemos hacer Tefilah Con Minyan En el Betakneset ¿Qué mejor? Si podemos hacer Tefilah Con Minyan Sin Betkneset Gambe Seder Y si podemos hacer Tefilah En el Betakneset Sin Minyan Entonces Si eso es lo que hay Eso es lo que hay que hacer Kamuban Si la persona está enferma Si la persona está indispuesta Si la persona No tiene Betkneset Y no tiene Minyan En las cercanías Entonces Que haga tefilah Sin Minyan En su casa Pero que haga tefilah Al fin y al cabo Eso es lo que hay que hacer A pesar de que Jajamín nos enseñaron Lo que está escrito Respecto al versículo Berrov Ama Dratmed Que hay que tratar De hacer tefilah En Minyan Gedolim Donde hay mucha gente Que A veces uno puede Encontrarse En la situación De que en el Betkneset Hay un Minyan Pequeño Justo Diez Doce Quince personas Y en otro lugar Hay un Minyan Más grande Pero no hacen tefilah En un Betkneset Entonces Es preferible Hacer tefilah Con un Minyan Más pequeño En el Betakneset En el Shuhana En base a lo que Está escrito En el Talmud Tenemos El Jot Betakneset El Jot Betakneset No Díganme ustedes ¿De qué tema Puede hablar ¿De qué tema Puede hablar El Shuhana Ruj En la Salajot Del Betakneset ¿De qué tema? La manera de cortarse La lectura De la Torah Es algo que se hace En el Betakneset Pero bueno Yo no hablo tanto De lo que se hace En el Betakneset Como tefilah Sino Najot El Betakneset Es un lugar Donde hay que tener Un comportamiento Especial Najon En el momento De la tefilah Después del momento De la tefilah Antes del momento De la tefilah ¿Sí? Cómo comportarse Que hablar Que no hablar Comer No comer Todo eso Pero hay otra cosa más Antes de que tengo El Betakneset Tengo que Construir un Betakneset Y la pregunta es ¿Va una guía Que se Crea una nueva comunidad En algún lado? En un Shuh El Shuh Se construye En un barrio En una ciudad Y ahora Cómo van Cada uno Tiene su departamento Su casa Y ahora Hay que Ver Bueno Dónde hacemos Tefilah Entonces Cómo van Dónde vamos a hacer Tefilah En un Betakneset Entonces Si hay Betakneset En la vecindad Entonces Lijorah No es necesario Otra cosa ¿Por qué? Porque tenemos Betakneset Y Tenemos lugar Para la gente Entonces No hay problema Pero si Nosotros vamos Por ejemplo A un lugar nuevo Donde no hay Betakneset Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que construir un Betakneset La pregunta es Yo Yo Para mí Es el Tefilah Muy lindo Muy importante Pero yo no quiero participar De los gastos De la construcción Del Betakneset La pregunta es Si la comunidad Tiene derecho De obligar A las personas Que viven ahí Que vinieron a ese nuevo lugar A participar De los gastos De Un nuevo Betakneset Sin entrar ahora En detalles ¿Qué tipo de construcción Va a ser? ¿Y cómo va a ser Aval En forma general? La pregunta es Si La Keilah Tiene obligación De construir Un Betakneset Y tiene derecho De Involucrar A todos los participantes De esa Keilah A construir ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? Tiene derecho Pero no puede obligar ¿Eh? Tiene derecho Derecho Para obligar Pero no puede obligar Si tiene derecho Significa que tiene derecho A obligar No, derecho Yo tengo derecho Pero no tengo mis piernas ¿De qué sirve? Tengo derecho Significa que tengo derecho De decirle a esta persona Señor Usted es parte De esta comunidad Entonces la cuota Para la construcción Del Betakneset Mensual Es de 100 Shekel Si no tiene Vamos a ver ¿Qué hacemos? Estamos hablando De que sí tiene Si la persona es pobre Vamos a ver ¿Qué hacemos? Pero si él Sí tiene Pero Él quiere gastarlo En otra cosa ¿Deceder? No se le puede prohibir La entrada ¿Ah? No se le puede prohibir La entrada ¿Quién dijo que no? Que usted también No quiere pagar A mí Que lo quiere ganar Por los dos lados Buen negocio Buen negocio Es como En la construcción De Betamigdash ¿Qué? Cuando estuvieron En el desierto Por ejemplo Todos traían Conforme a su Hay varios nativos El Mahatzita Shekel La mitad del Shekel Y cada uno Todo Cada Keilah Tiene obligación En la planificación De cuando se hace Una comunidad Tomar Como parte De lo que se va a hacer ahí Es la construcción De un Betakneset Donde se puede hacer Tefilah Con Minyan Y ese va a ser Básicamente Su pequeño Mikdash De esa comunidad Como está escrito En el profeta Ezequiel Y Ezequiel Capítulo 11 16 Vaehila Em Y fue para ellos Y seré para ellos Le Mikdash Meat En el Pazuk Al Betakneset Se lo denomina Pequeño Mikdash Esa es la definición Alágica De un Betkneset Pequeño Mikdash Y por ese motivo Alajot Que se aplican En el Betakneset Se aplican En el Betakneset No pocas Mikdash Que se considera Un mal vecino Y eso es Jajamim Que es lo que tienes La casa de Hashem Y tú dices No, aquí no entro Y eso provoca Galut Otro lado Van a Van a Merecer Tener Tener Larga vida Van a tener Vezat Hashem Arihut Y Amin Es una mitzvá De correr Al Betakneset Como van sin atropellar A los que van En el camino Tampoco no correr Como Si no es una maratón Si no No es la Si Pero Kilo Si Un poquito Achil Si no Eh Si no Si no Es una mitzvá Tropé Si no Es una mitzvá No El hospital No al Betakneset Entonces Es mitzvá Corral al Betakneset Y en general A todo lo que es mitzvá Si Chajamim L'Hirron L'Olam M'Ve Adem Rats Litvar Mitzvá Siempre cuando estamos hablando De una mitzvá Hay que correr Y cuando estamos hablando De una vera También hay que correr Pero para el otro lado No para el lado de la vera Escaparse Si Como está escrito En el profeta O'Shea Nirdefa Perseguiremos La Da Tetashem Si Perseguir Perseguir Significa Correr Para el conocimiento De Hashem Pero Cuando uno sale Esto es cuando uno Va al Betakneset Pero cuando uno sale Del Betakneset Ahí hay que salir Los primeros pasos Tienen que ser lentos ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque si uno sale Corriendo O rápido Del Betakneset Se siente Que hilo Que le fue pesado Estar al Betakneset Mira este Se escapó Del Betakneset ¿Qué le pasó? Entonces por eso Hay que salir Lentamente Y después ya Uno puede ir Normal Como quiera Si él sale Para ir A otro Shibur Que ya va a empezar Si es para otra Mitzvah Se va a salir Todo Entonces Cuando una persona Vive en un lugar Como muchos De los lugares De donde ustedes Vienen No hay elección Hay un solo Betakneset ¿Sí? A los 300 kilómetros Alrededor Pero Baruch Hashem Cuando uno vive En Yerushalayim Entonces tiene 300 Betaknesiot A su alrededor ¿Ok? Entonces La pregunta es ¿A cuál vamos? Entonces hay algunos Bueno Cada día voy a ir a otro Tengo 365 días Cada día voy a ir a otro ¿Ah? Si conocemos Nuevos Betaknesi ¿Qué? En primera instancia Están los Betaknesi Ajenasí Por ejemplo Para los que han nacido ¿Sabes? De más yo ajeno Allá Entonces Eso Kamuman es en broma En serio Es mitzvah Que una persona Elija Un Betakneset Que lo tenga como Makumkavua Como lugar Fijo De Tfilah Y que no cambie Ese lugar Kao Si no es que es necesario Así Hizo Abraham Abinu Como está escrito En Bereshit Vayashkema Abram Baboker Y se levantó Abram Abinu En la mañana Al lugar A donde se paró A donde se paró Frente a Shem De que Abraham Abinu Básicamente Se paró A hacer Tefilah En donde En la Makum Al lugar Donde El lugar fijo Un lugar Un lugar fijo Para la Tefilah Makum A Tefilah Que de ahí Aprendieron Jajamim De que es importante Que la persona Tenga un lugar Fijo Para la Tefilah ¿Por qué es tan importante Tener un Makum Kabua Para la Tefilah? Más de Mechanel Si al fin y al cabo Estoy haciendo Tefilah ¿Qué importa si un día Hago Tefilah aquí Un día Hago Tefilah En otro lado? Más de Mechanel Estoy haciendo Tefilah La digo completa Entonces A mí me gusta pasear Por los diferentes Batek Nesiot ¿Cuál es el tema? El tema es Muy importante La relación que tenemos Nosotros con Alcados Brujú Tiene que ser Una relación Seria Una relación Completa Una relación Absoluta ¿Qué? ¿Y eso qué significa? Que en la vida Del Yehudí Se puede cambiar Muchas cosas Menos nuestra Relación con Hashem O sea Entonces bueno Una vez trabajo aquí Y otra vez trabajo aquí Una vez voy a este super Una vez voy a Ramilevi Después voy a Osherat Y después voy a Yesh Y después voy a Eyn Y después voy a Acá Y cada vez voy A otro super ¿Eh? Besedre Lo no Pero Betkneset Es algo que manifiesta Mi kesher Mi conexión Entonces con eso no se puede jugar Eso tiene que ser algo Fijo Algo absoluto ¿Sí? Entonces Debajo de él Esto está en la Gemara Pero no es únicamente Suficiente Con tener un Betkneset Fijo Sino también Dentro del Betkneset Tener un lugar Fijo En el Betkneset ¿Sí? En el Betkneset Hay 300 lugares Para sentarse Entonces bueno Un día me siento acá Quiero ver Quiero estar más cerca Del Rab Y otro día Quiero ver Que se ve de esta ventana Y el otro día Quiero ver Que se ve de la otra ventana Y otro día Quiero estar cerca De la salida Porque tengo que salir rápido Y otro día Quiero estar lejos De la salida Para que no me molesten Los que están saliendo Cada día En otro lugar Así En todo acabo Que elegiste Un solo Betkneset Y es el mismo Betkneset Pero La seriedad De tu fila También se manifiesta En el hecho De que elegiste Un lugar fijo En la fila Número 10 Asiento número 13 ¿Sí? A la derecha Ese es tu lugar Y ahí te sientas Siempre No sé Que venga uno Y te ocupe tu lugar Y no le digas Vete de aquí ¿Qué estás haciendo En mi lugar? ¿Sí? No, eso no Eso Eso sucede Entonces mira Si una persona Pagó por su lugar Y ese es su lugar Pero acabo Bueno También También cuando uno Tiene derecho Lo tiene que saber Manejar De manera educada Y no Porque Nahonde que es mitzvá De hacerte fila En un lugar fijo Pero también es mitzvá No avergonzar A otra persona ¿Sí? Eso es todavía más mitzvá Entonces Yo pregunté ¿Dónde puedo sentar? Badaim No en cualquier sitio Pero a veces Nos sentamos como familia ¿Sí? Y a veces Hay personas que Está en Catum Ese es el sitio Como que no le gusta Se siente ¿Sí? 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 Entonces para eso existen Los Gabaim Los Gabaim Los Gabaim Que saben Dónde se sienta Cada persona Entonces Cuando una persona Llega a un lugar Le dicen Mira Este lugar está Vacío Este lo sé A veces A veces cuando llega A veces cuando llega Un invitado Que Camumán No sabe En dónde sentarse Entonces Ellos saben Bueno Este Shabbat Esta persona No viene Entonces aquí Te puedes En forma general Si una persona Eligió Es el Betknes Fijo Entonces Tiene que tratar De pedir De que le den Un lugar fijo Que no Camumán Que no sea Lugar de otra persona Y que tampoco Que no moleste A otros ¿No puede tener Un lugar fijo? ¿Eh? Oh Achyab Nahor Ehm Achyab Camumán Cuando hablamos De un lugar fijo Para hacerte fila Lo más importante Es Lashmonaes ¿Sí? ¿Cómo va? Lo mejor Es hacer Toda la tefila En un mismo lugar Pero cuando hablamos De la tefilá Hay que decir La tefilá Siempre ya Lo pusimos Esto en énfasis La tefilá Es Lashmonaes Esa es la parte La columna vertebral El corazón De la tefilá Y por eso Si una persona Le da Sí, por ejemplo Hay personas Que ahora En el verano ¿Sí? Necesitan Necesitan El El Mazgan El aire El aire O sea Y el aire No les llega A su lugar Donde hace El fila Entonces de repente Uno ve que Todo el Betcneset Está medio vacío Y todos están Al lado del ¿Qué pasó? Que todos se mudaron Para allá Ahí está el buen aire El ventilador Entonces En todas las demás Partes de la tefilá Es menos Es menos Problemático En el momento De la Shmonaes Ahí sí que la persona Procure ir al lugar Que generalmente Es su lugar Físico Hay lugares Donde Hay asientos Físicos ¿Sí? ¿Ah? Con apellidos Pero No son sillas Que se ponen Hay una mesa Sin oposión Hay muebles especiales Que son Varios asientos Y que tienen encima Al lado de la mesa ¿Sí? Entonces Cuando hablamos De un lugar fijo No significa que Si tú tienes Una silla Entonces al centímetro Tienes que estar mediendo Bueno ¿En qué rega? ¿En qué En qué barata estaba acá? ¿En esta o en esta? No Entonces A veces Viene más gente A veces Viene menos gente Entonces No hay que estar Mediendo No hay que venir ¿Sí? Cuando uno llega A la Bita Knesset Viene con el Sidur El Sidur Damlo Porque hay Sidur Pero el que quiere su Sidur Sidur, Talit y Tefilín Algunos se vienen Con el centímetro ¿Sí? Para medir A ver Eso es lo que usted está leyendo Sí En ese tiempo No había Silla Fija Por favor ¿Ah? Alamudio tenía Por eso estamos hablando Para hoy en día Sí Si usted no está Dentro de las cuatro amod Dentro de los Dos metros y medio O dos metros y pico Que corresponden Al lugar donde está sentado Entonces Generalmente Eso se llama Makom Kabur Hay que hacer eso Y eso es lo mejor Ah, no sé Que una persona Tenga Bemet Un lugar Más fijo Donde está Su silla Con su nombre Bueno Ahí no hay problema Ahí Bemet Ahí tiene que sentarse El nombre El lugar No obviamente Lo pueden No es Para el año Carta Su corte Con papelito Y hasta Tu nombre Ahí ¿Qué? Mira Hay lugares Donde la gente Pagó por sus asientos Entonces ahí tiene su El asiento para él Y su familia Sus hijos Yo qué sé Hay lugares Que no Hay lugares Entonces como dije A veces hay Gente Extranjera O foráneos Que vienen al Beta Knesset Y se sentaron En tu lugar Que es tu lugar Fijo Entonces Hay que Hay que fijarse Y ser Delicado Como se dice Si tú piensas Que el invitado No se va A enfadar Le puedes decir Mira Este es mi lugar Le puedes sentar ahí La gente Que lo acepta Y no No tiene Ningún problema ¿Sí? Pero si Hasbejalina Uno piensa De que eso puede Avergonzar A esa persona Entonces Mejor que Que se siente En otro lugar Y que no Le llame la atención Y que no Le diga nada Y lo mejor Es como dije Antes Que haya gente Encargada ¿Sí? De que ellos Colocan A cada persona En el lugar Que tiene que Sentarse ¿Sí? Cuando viene Alguien nuevo Le indican Le vacas Perdón Se puede sentar En este lugar En este lugar Y eso es lo mejor Porque ahí Se sabe Que es parte Del orden De Bet Kneset ¿Sí? Como van De que El hecho De que Es mitzvá De Hacer filé En un Bet Kneset Fijo No significa Que una persona Tiene que quedarse A vivir En un lugar Porque bueno Ahí tiene ya Su Bet Kneset Y ese es Su Bet Kneset Fijo Sino que Cada vez Que una persona Está en un lugar Entonces en ese lugar Donde está viviendo Tienen que encontrar Su Bet Kneset Fijo O sea A veces hay personas Que hacen Cada tefilá En otro lugar Por diferentes motivos ¿Sí? Por ejemplo Yo tengo un Minyan Lo de Que a la mañana Shajarit Es con el Netz Que es un lugar Pero después A la tarde Yo hago Minjah En Mahon Meir Ese es mi lugar Fijo para hacer Minjah Y luego Arvit Yo vuelvo al lugar Donde vivo Pero donde hago Arvit No es el lugar Donde hice Shajarit Ni Minjah Entonces en cada tefilá Yo tengo Otro lugar fijo Shab Porque muchas veces Eso va cambiando De acuerdo al horario La gente se acomoda En Sudfilá Muchas veces De acuerdo al horario No tanto de acuerdo Al Bet Kneset Eso sucede mucho En Israel Donde A veces una persona Tiene Como base Tiene un Bet Kneset Pero voy a decir Que el Bet Kneset Donde es su Bet Kneset Es más que nada Para Shabbat O para lo de Amah Pero en la semana El Minjah En ese Bet Kneset Empieza a las Seis y media Y él necesita Un Minjah Más temprano A él no le sirve El Minjah De las seis y media Porque si va a hacer Tefilá En ese Minjah Cuando termine La Tefilá De ese Minjah Y él tenga que ir A trabajar Ya se le hizo tarde O al revés Un ay Él prefiere hacer Un Minjah Un poco más tarde Siete de la mañana Entonces él no va a ir A hacer Tefilá A ese Bet Kneset A lo que es Su Bet Kneset Al cual va en Shabbat Entonces otra vez Eso va a depender De el lugar Donde uno hace Tefilá Pero Si es bueno De que bueno Si yo sé que Shacharit hago en un lugar Y Minjah hago en otro lugar Y Arbit hago en otro lugar Entonces en cada lugar Me voy a buscar Mi lugar fijo En el Bet Kneset Donde hago Shacharit Voy a buscar La fila Donde voy a hacer Tefilá siempre Minjah En Mahon Meir Tenemos esa El lugar donde hacemos Tefilá A veces acá A veces allá Pero más o menos Voy a tratar de buscar Un lugar fijo Dentro de lo que haya Si Y En Arbit También lo mismo Que cada uno trate De buscar Sumakom Kabua Si Top Eso es por hoy Temas de Tefilá Top Ya empezamos La semana pasada Estamos en el tema Del estudio De las Tres semanas De luto Que tenemos Entre el 17 De Tamuz El ayuno Del 17 De Tamuz Y el ayuno De Tisha Una de las Cosas Que son muy Actuales Aquí en Israel En esta época Es de que estamos En época de vacaciones Nosotros En las Yeshigo Todavía estamos Estudiando Pero muchas Escuelas En el mes De julio De agosto Que es la época De vacaciones Aquí en Israel Ya no están Estudiando Entonces Justamente ahora Es la época Donde hay actividades De diferentes tipos Para los niños Para los Alumnos Paseos Y demás La pregunta es Si esta es la época Más adecuada Para hacer aquello Hay quienes dicen De que Mehmet Desde El 17 De Tamuz Hay que Abstenerse De hacer paseos O de ir a la Playa O A los Manantiales O a los ríos Al agua O a la Piscina A la pileta En las tres semanas Para disminuir En Regocijo En satisfacción En esta época Denominada Ben HaMetsadim Que es una época Que Bueno Que es una época Triste para El pueblo de Israel Eso es por un lado Y el segundo motivo Es de que Esta época Es una época De desgracias Para el pueblo de Israel Si Como está escrito En el Talmud En la Mishnah En el Mosejeta Anit Que cinco cosas Le sucedieron Al pueblo de Israel El día Del 17 De Tamuz Si Se rompieron Las Lujot Las Tablas De la Ley Y otras cosas Más Es Los Los Babilonios Penetraron La 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 muralla De Yerushalayim Que Apostomos Sarafet A Torah Que Sucedieron Diferentes Desgracias Y también En Tisha Be'af Si Cinco cosas Que sucedieron Se decretó La generación Del desierto De que Se tienen Que no van a poder Entrar En Eretz Israel Y van a Deambular 40 años Por el desierto Y se destruyó El primero y segundo Betamikdash Entonces Es una época Que Lamentablemente La energía Para el pueblo De Israel No es la mejor Y por eso Hay que tener cuidado ¿Ok? Entonces Básicamente Tenemos dos motivos Por los cuales En esta época Abstenernos Y mantenernos Más lejos De las cosas Que primeramente Tienen que ver Con regocijo Y satisfacción Y segundo Con cosas Que pueden llegar A tener un cierto Peligro ¿Ok? No falta Lamentablemente Noticias De Este niño De una persona Que se hundió En la piscina O en el mar O yo que sé Tuaninkael Entonces Eso no tiene que Suceder Dafka En estas tres semanas Porque puede suceder También Antes y después Pero En estas semanas Jajamim y Jiron Hay que tener Un cuidado Especial Siempre hay que Tener cuidado De no ir a lugares Peligrosos Pero en una época Como esta Más todavía O sea Según la Alaha Lo que dijimos ahora Es Es la opinión De algunos Jajamim A pesar de que Se Bonagit Caja Según la Alaha Mamash No está Prohibido Hasta Por lo menos Si una persona Quiere No sé Justamente Ahora Vacacionar O hacer Algo así Bonagit Caja Según la ley Seca No está Prohibido No sé Si es lo más Recomendable Pero Si alguien Pregunta Bueno ¿Se puede o no Se puede? La semana que viene Después del 17 De Tamuz El día del ayuno Está permitido Ir a Yo que sé A A la playa Entonces no podemos decirle No Está prohibido Ule Podemos decir Mira No te lo recomiendo tanto Pero Que está prohibido No está prohibido ¿Quién? Jajamim Fueron Más meticulosos En el tema Desde Rosh Jodeshah Mishen Mishnas Ab Mima Tim Besim Had Desde que empieza El mes de Ab Disminuimos En alegría Pero Antes de que empieza El mes de Ab Entonces No está prohibido Hacer cosas Que tienen Satisfacción O que tienen Regocijo Si Si se acostumbra A abstenerse De cosas Que son una Alegría Bonagit Ya Más Exagerada O más especial Como pueden ser Fiestas O conciertos O música O bailes Y todo ese tipo De cosas ¿Si? Entonces por eso Durante esta época Por lo menos Hasta Rosh Jodeshah Está permitido En un principio Si pasear O A filo ir a la playa Y a filo salir De vacaciones Hasta Rosh Jodeshah Pero Otra vez Si nos preguntarían A nosotros Bueno Esa es la mejor época Para hacerlo Yo diría que no Que no es la mejor época Para hacerlo Pero si Si es una situación De que bueno O lo hago ahora En esta semana O después no voy a tener Ninguna otra oportunidad Porque después Tengo que Tengo que trabajar O tengo muchas cosas Por medio Entonces se puede llegar A permitir Y en lo que se refiere A temas de peligro Bueno Entonces peligro Siempre hay que tener Cuidado de los peligros Y especialmente En esta época Hay que tomar Más precauciones Visitar tumbas De Tzadikim No tiene ningún problema Eso es mitzvá No es La junta Uno puede decir Bueno Tengo regocijo De eso Pero es un regocijo Más espiritual No es ir a la playa No es ir a pasear ¿Quién? Desde que empieza El mes de Aaf Dijeron Se disminuye En alegría Y por eso Ahí sí Ya Según la alajá Hay que tener Mucho cuidado Y hay que abstenerse De paseos Y de vacaciones Y de cosas Que pueden Traerle a la persona Regocijo Y alegría Si es un tipo De paseo Hulay Más que nada Para No sé Para aprendizaje O para Algo que tiene que ver Con la salud De la persona Entonces Se podría hacer También Desde los Hodeshav ¿Sí? Pero no como Algo que Implique Vacacionar Mamás ¿Sí? El tema De Camubán Ir a una Piscina O al mar A la playa Desde los Hodeshav Eso también No debe hacerse Si una persona Tiene que No sé Tiene que hacerse Baños termales Porque tiene Reuma No sé Reumatismo Tiene algún otro Problema de salud Eso ya es Briut Eso ya es salud Y ya es otra cosa Diferente Y eso Si estaría Permitido Afilo Dentro de estos Nueve días Pero esa es Esa es la condición Camubán De que sea Algo que Tiene que ver Con La salud ¿No te filó Otra comunidad Y después No? ¿No te filó Otra comunidad? No Eso no No tiene ningún problema Tof Hay una pregunta Respecto a la Brajá de Shegeyano La Brajá de Shegeyano Es la brajá Que una persona Hace Cuando Se viste Algo que lo pone Feliz Por ejemplo Compró Una nueva ropa O un fruto ¿Sí? Que Ahora empieza Su época nueva Y que Cuando lo vaya A comer Por primera vez Después de Mucho tiempo Entonces Tiene que decir La Brajá de Shegeyano Entonces Hay de los Rishonim De los comentaristas Talmudicos Que no Comían Un fruto nuevo Y no compraban Una nueva vestimenta En las tres semanas Entre El 17 De Tamuz Y Tishab Para no entrar En la necesidad De decir La Brajá De Shegeyano Lama Porque ellos Dijeron Cuando nosotros Decimos la Brajá De Shegeyano ¿Cuál es el texto? Que nos dio vida Shegeyano De Kimanu Y nos mantuvo Y nos hizo llegar Hasta este Momento Pero este Momento No es el más Feliz Del mundo Si estás En un momento Del año Que no es Tan alegre Entonces ¿Cómo vas a decir La Brajá De Shegeyano En este momento? Entonces Por eso Estos Jajamim No quisieron Entrar En la necesidad De decir La Brajá De Shegeyano Y por eso Se abstenían De comer Frutos nuevos O de vestir Vestimentas nuevas ¿Qué? Por otro lado Hay pos que me dijeron Que no Que no Esa La Jano No nos obliga Y no hay necesidad De cuidarse En esto A pesar de eso En la En el transcurso De las generaciones Se expandió Esta costumbre De no Hacer La Brajá De Shegeyano En Gemay Ben HaMetzadim En los días Entre el 17 De Tamuz Y Tisha Veab Y por eso La persona Que quiere comer Desde La semana Que viene Algún fruto nuevo Que no Comió todavía En esta época Y tiene que decir Shegeyano O que se Uvas O lo llaman Otras frutas Mango Que van saliendo En esta época Entonces Que o que las coma Antes O sea Todavía esta semana O que se espere Para después De Tisha B'Av Para Poderse Levar Shegeyano Y lo mismo Con Con Vestimentas Nuevas ¿Sí? Si necesitas Alguna Vestimenta nueva ¿Cómo van? Vestimentas Para las cuales Se dice Shegeyano Si no Ropa interior O ese tipo De cosas Si no Una camisa O un pantalón Que la persona Se pone contenta Un traje O algo Ese tipo De cosas Entonces O comprarlo Ahora O dejarlo Para después De Tisha B'Av ¿Quién? 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 Shabbat Aquí viene el tema Antes de De Llegar a Shabbat Cosas que Si uno Se las viste No necesita decir Shegeyanu Si se puede Comprar Hasta Entonces Como esa ropa No es importante Y la gente Sobre eso No dice La baraja De Shegeyanu Entonces Si está Permitido Comprarlo Hasta Rosh Chodesh ¿Si? Hay también Una costumbre De que La gente No dice La baraja De Shegeyanu Por zapatos ¿Aferluques son nuevos? Lama ¿Alguien sabe? Porque los zapatos Son de cuero Y el cuero Es de animal Y para tener Un zapato De cuero Hay que matar Un animal Entonces Aznajón Que tú estás Muy feliz De que tienes Nuevos zapatos Pero el animal Se fue al otro mundo Entonces Por eso Hay quienes No acostumbraron A decir Shegeyanu Cuando uno Se compra Zapatos De cuero Si es de otro material De O por ejemplo Si una persona Necesita comprar Algún mueble Algún mueble Para la casa ¿Sí? Entonces También Hay que tratar Si no es absolutamente Necesario De dejarlo Para después De las tres semanas Así Así también Una persona Puede comprar Una vestimenta Que no la va a vestir Todavía ¿Sí? Porque Por ejemplo Se va a comprar Un traje Pero bueno Hay que hacer Arreglos Hay que hacer Medidas Etcétera Y etcétera Entonces Lo compra Pero no lo va a vestir Mamash Entonces Si él lo compra Para vestirlo Después de Tishab Entonces Si lo puede Comprar Antes de Los Jodish ¿Por qué? Porque como en el momento Que lo compró No lo puede vestir Todavía Entonces Mi mele No va a poder decir La braja De Shegeyanu A pesar que Según el Icaradín Se podría Decir Shegeyanu Y hay quienes dicen Que se dice Shegeyanu Cuando uno compra La ropa Y no cuando la viste ¿Sí? Hay una Discusión en el tema Cuando una persona Compra una ropa nueva Que lo pone feliz ¿Cuándo dice la braja? ¿Cuándo la compra O cuando la viste? ¿Ah? Cuando la viste Lama ¿Por qué no cuando la compra? ¿Cuándo te pusiste feliz? ¿Cuándo lo compraste O cuándo lo vestiste? Vestiste Yo lo compré ahora Acabo de ir a la tienda Y compro la ropa Y bueno Yo me la voy a poner mañana Entonces ¿Cuándo digo la braja? ¿Ahora? ¿O la digo mañana Que me la viste? ¿Por qué para el estante? ¿Por qué para el estante? ¿La compraste para vestirla? Pero sí Cuando tú vas a comprar Una camisa nueva Que te sacas la camisa Que tienes puesta Y te pones la camisa nueva No Entonces cuando Cuando la gente Mejor Cuando la gente Era más idealista La braja se decía Cuando se compraba Afinó que todavía No la vestiste Pero cuando nos volvimos Más materialistas Entonces cuando compramos Todavía no estábamos Tan contentos Solamente cuando la vestimos Ahí ya sentimos La alegría Entonces por eso La costumbre hoy en día Es de decir la braja Cuando uno Lo viste Cuando uno lo viste ¿Quién? Entonces Si una persona Compra una ropa así Que necesita Llevarla al sastre O hacer algún arreglo Entonces Por cuanto que Todavía no puede vestirla Entonces como no se hace La braja de Shejayano En el momento De compra Puede comprar Hasta Rosjodeshav Y la va a vestir Después de Rosjodesh Después de Las personas Se acostumbran A decir Shejayano Cuando se visten Y así es la costumbre Entonces como dijimos Puede comprar Una vestimenta Afiru Que no necesita Arreglarse Que ya está lista Para vestirse Pero él sabe Que la compra Para después De Tishaveh Rega Entonces La puede comprar Hasta Rosjodesh Pero con la condición Que se la vista Después de Tishaveh Y ahí Va a decir La braja De Shejayano Y desde que empieza El mes de Abba Se disminuye En compra y venta Y en alegría Y por eso Afiru Que una persona Diga Bueno No voy a decir La braja De Shejayano No compres Desde Rosjodeshav Porque teóricamente Podrías decir Shejayano Entonces Antes de Rosjodeshav Ceder La dejas Para hablar Cómpralo Si lo necesitas Pero Desde Rosjodesh No A veces Hay casos En los cuales Está permitido Decir Shejayano Por ejemplo Si una persona Tiene un Brit Milah O un Pidyon Aben Si El no elige Cuando va a nacer El niño Y cuando se le hace El Brit Milah Tampoco No eligió Cuando nació El niño Y cuando le van a hacer El El Pidyon Si eso Cae en esta época En la época De las tres semanas O Aguafilo En la época De los nueve días Entonces Si puede ser La oraja De Shejayano Que Ya Robson preguntó Respecto a Shabbat En los Shabbatot De las tres semanas Según la mayoría De los poskín Se puede decir Shejayano Por ejemplo Compré Una fruta Y digo ¿Sabes qué? No la como en la semana La voy a comer en el Shabbat Entonces La mayoría de los poskín Dicen que se puede decir Shejayano Por un fruto nuevo Afilu En el Shabbat Y no solamente en el Shabbat Antes de Rosh Chodesh Afilu En el Shabbat Que ya está dentro De las De las De la semana De Tishareah ¿Quién? Entonces Una persona Que fue al súper Y vio que de repente Hay un fruto Que todavía no comió Que lo compre Pero que gane dos mitzvot Primero que lo deje Para Shabbat Y Dijo el Shabbat Kodesh Y segundo Que en Shabbat Va a poder decir La vrajah De Shejayano Que a veces Una persona Compra algo Y No sé No lo puede dejar Hasta Shabbat Porque hasta Shabbat No sé Se le va a descomponer O no va a durar Entonces En un caso así Especial Hay poskín Los poskín dicen Que puede comprarlo Y puede decir La vrajah De Shejayano Y con vestimenta También hay quienes dicen De que si compró Una ropa nueva Y la quiere vestir En Shabbat Hasta Rosh Chodesh Puede decir La vrajah De Shejayano Pero ya en el Shabbat Después de Rosh Chodesh Entonces Ahí ya No hay que tener cuidado De no vestirse Una ropa nueva En los nueve días Porque eso ya es algo Que alegra más Y eso hay que dejarlo Para después De que Shabbat Matrimonios Cada vez que se vista Pero otra vez No estamos hablando aquí De ropa Shuttah De ropa Que le trae Simjah Si Antes Cuando la gente Se compraba Una camisa Se ponía Sameach Si No se compraba Camisa Hoy en día Tres por cien Tres por veinte Tres por Camisas como papel Entonces Hoy en día En general Una persona Se compra un traje O sea Algo ya Mucho más especial Ahí Beme tiene Simjah Pero la ropa Normal De lo diario Men Todo La mayoría De las comunidades De Israel Acostumbraron A no Contraer matrimonio En estas tres semanas En estas tres semanas A pesar De que según El Ikar Adin La prohibición De casarse En los días De luto Por el Hurban Son solamente Cuando ya Tuvo hijos Entonces Para ese tipo De matrimonios Hay que Tener cuidado Y hay que Abstenerse En estas En esta época Pero una persona Pero una persona Por ejemplo Que es Recién Es la primera vez Que se va a casar Y Besat Hashem Tiene que cumplir La mitzvah De pur De tener hijos Entonces Originalmente Podía casarse A filu Después de los Jodesh Ab Como No en Tisha B'Av Pero Si Antes de Tisha B'Av Pero la costumbre Es que hoy en día En estos días De desgracia No se hace Ningún tipo De bodas ¿Por qué? Porque nosotros Queremos que Besat Hashem La pareja Que se case Empiece Con la Pierna derecha Y no con la Pierna De luto Entonces Estos días No son días De Simantov No son días De Mazaltov Y por eso Hay que esperarse Hasta Después de Tisha B'Av Pero Hay De las comunidades Sefaradiot Que acostumbraron A casarse Si Hasta Rosh Jodesh O sea Kamuvan No desde Rosh Jodesh Hasta el ayuno Pero Desde el 17 de Tamuz Hasta Rosh Jodesh Si acostumbraron A casarse Y así dice El Rabo Badi Yosef Que si es Mitzvah Que si es una pareja Que se casa ahora Por primera vez Y tienen que cumplir La mitzvah De tener hijos Entonces Que se casen Hasta Rosh Jodesh Porque la costumbre De no casarse En ese aspecto Es más De las comunidades Ashkenazino Ashkenaziot Y no Sefaradiot Compromiso Según Alajá Está permitido Comprometerse Afilu En Tisha B'Av Kauman No compromiso Con comida Y Compromiso De palabra ¿Sí? ¿Saben por qué? Dijeron Jajamim Para que no se le adelante Otro y le quite la novia ¿Es posible que le quiten La novia? ¿Qué? ¿Mejor? La calle está llorando Mi competencia Entonces ¿Eh? ¿Se le hace suger eso Cuando ya está comprometido Le quiten la novia? No Estamos hablando Antes del compromiso Ah Por eso Se permitió Comprometerse Afilu En Tisha B'Av ¿Sí? O sea Apalabrarse Como se dice ¿Qué? ¿Qué? Afilo que sea Un motivo De suja ¿Eh? Afilo que eso Es un motivo De suja ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Ya va a ser Un compromiso Pashut Así Sin música Y Si no Una gran fiesta Si no Algo más Más Recatado Por cuanto Por cuanto Que ese Mitzvah Se puede Hasta Rosh Chodesh Av Estoy hablando Con fiesta Con fiesta O sea Si Quieren Hacer compromiso Pero que ese compromiso Sea acompañado Con una fiesta Aunque es una fiesta Tranquila Una fiesta Modesta ¿Quién? Hasta Rosh Chodesh ¿Quién? Una pregunta En ese caso La fiesta Tiene que ser El mismo día Por ejemplo Se puede hacer el compromiso Pero uno quiere aprovechar Hacer las dos cosas Viaja Si No Bueno Hoy me apalabro Y la semana que viene Hago la fiesta No O sea Es posible No hay problema Buena gitkaja Hoy en día En el mundo religioso La costumbre Es la siguiente Primero se hace La ¿Cómo se dice? El Vort ¿Cómo se dice? Que se apalabran ¿Eh? No No está bien No está bien Compromiso Es Es Conocerse Con plato Que lo Me digo Se ve que Los padres de la novia Y los padres del novio Se reúnen Si Con un café Viaja Dicen ¿Eh? Eso Eso se llama El apalabrarse Y después Realmente se organiza Un compromiso Ya más Formal Ya Más amplio Con más gente Con familia Y amigos ¿Ves? Entonces eso ya es Lo que se llama El compromiso Entonces hasta los jueves Deja ser un compromiso De ese tipo Pashut Está permitido Pero Bueno En los nueve días Hay que disminuir En alegría Y no se debe hacer Ningún tipo de fiesta Pero Lo que sí está permitido Es lo que dije ahora El Vort O sea El apalabrarse Que los padres De ambos Se juntan Se ven Se conocen Se dan la mano Se abrazan Toman un café Viaja Y una Más alto Y nos vemos Después de Tisha No estoy seguro Pero Tome aire Todo Otro Otro tema más Que tiene que ver Con Estas semanas Es el tema Del corte de pelo Entonces Jajamim Tiknú De no cortarse El pelo Y de no Lavar Ropa En la semana De Tisha Que entre paréntesis Este año No hay semana De Tisha Porque cae Shabbat Y un brillón Entonces Esa es la costumbre De los Faradim De no cortarse El pelo Desde la semana De Tisha De no lavar La ropa Y lo mismo Hay que hacer Con los niños Hay que educarlos Si ya están En edad De educación ¿Sí? Para Camuman Educarlos a ellos También A estos Estas Mitzvot Estos Minagim Y Viglal Se acostumbra A no cortarse El pelo Ni siquiera A niños Más pequeños Los Ashkenazim Y algunos De los Faradim Entre ellos Los Marrocaim Y los que vienen De Algeria De Yerba Que acostumbran De acuerdo A la Ariyaka 2 Según la Kabbalah Acostumbran A no cortarse El pelo Desde el 17 Desde la próxima semana Tres semanas Entonces Los Ashkenazim O los Marrocaim O los que van De acuerdo a esta costumbre Si se quieren cortar El pelo Antes de que vengan Estas tres semanas Entonces Lo pueden hacer Hasta Este Erev Shabbat Después ya Hasta después De Tisha B'Av No van a poder Cortarse El pelo Eso es En por general Después Respecto al tema Cuando hablo del pelo Hablo del pelo De la cabeza No de la barba De la barba En esto ya hay Un poco más De discusión A pesar de que Muchos dicen Que es lo mismo O sea Los que dicen Que no se corta El pelo Ni cabeza Ni barba De ninguna manera ¿Ok? Pero hay otros Poskim Que dicen Que Dafka Corresponde Con una persona Cuando llega Shabbat Que se vea bien Entonces El que Bueno aquí El que tiene barba Si tiene un poco Más de barba O menos de barba Lo honora Pero el que no tiene barba Y le va a crecer Justo la barba Y va a entrar En Shabbat Así Medio desordenado Entonces Hay quienes dijeron De que Ulay Se puede permitir De cortarse la barba Hasta Rosh Chodesh Hasta Rosh Chodesh Y especialmente El Hichvot Shabbat Hichvot Shabbat Kodesh Desde Los Chodesh No Ahí ya está Prohibido Según Los Ashkenazim Vaday Y según Muchos De los De los Sefaradim Y en la semana Que cae Tishaveab Que otra vez Como dije Este año no hay Entonces Vaday Que ahí todos Están de acuerdo Que no La costumbre en general Entre la gente Bonagitka Jamás Apegada Más religiosa Es de que No se corte El pelo Durante las Tres semanas Pero Si puede llegar A haber Costumbres Que lo permiten Hasta Rosh Chodesh Especialmente Sefaradim Algunas comunidades Faradiyot Hasta Rosh Chodesh No Unias No Tiene Problema No Unias No Unias Un minutito Lijvot Shabbat Se puede Lijvot Shabbat Seder El Juvot Shabbat Está permitido Todo Bueno Otro tema más Que tenemos Es el tema De la carne Y el vino Acostumbraron Otra vez Abstenerse De Comer carne Y de Tomar Mino En los Días De Luto Por el Hurban De Tamigdash Hay quienes Acostumbraron Esto Desde Las Tres Semanas Desde El 17 De Tamuz Y Hay quienes Acostumbraron En la Semana Que Cae Tishav Pero La Majoria De Los Rishonim Dicen Que La Costumbraron Es Desde Rosh Chodes Av Esto Domerate Desde Rosh Chodes Basicamente En Semanas El Yom Shishi Erev Shabbat Que Es Los Chodes Shav Desde Ese Día Se Acostumbraron A No Comer Carne Y A No Tomar Vino Como Van Sin Rubir Shabbat Que En Shabbat Se Come Si Que Se Pospone Para El Domingo Así Que En Shabbat No Hay Ningún Problema Uno Puede Comer Carne Y Tomar Vino Como Está Acostumbrado Sin Ningún Problema Pero En La Semana Desde Los Jodes Hay Quienes Creo Que En Los Jodes Mismo Hay Algunas Si no Me Equivoco Costumbres Faradí De Que En Los Jodes Mismo Creo Que Si Los Permitir Los Ashkenazim Vivo Los Jodes Si No Es Que No Comen Carne Y No Toman Vino Según El Din De La Mishnah La Lajah De No Comer Carne Y No Tomar Vino Básicamente Es En La Seudah Tamafseket En La Seudah Antes Del Ayuno De Tisha Ve Av Seudah El Ayuno El Ayuno Es Tal Día Tenemos Mitzvah De Comer Antes De Que Empiece El Ayuno Es Una Seudah De Luto Pero Es Mitzvah Así Como Tenemos Mitzvah De Comer Antes De Yom Kipur Tenemos Mitzvah De Comer Antes De Tisha Vea Según El Din De La Gemara En Esa Última Seudah Después Del Mediodía Que Del Ayuno Ahí Está Totalmente Prohibido Comer Carne Y Tomar Vino Porque Es Una Ciudad De Luto Mamás Te vas A sentar Ahora A Ayunar Y En La Ciudad Antes Te pones A festejar Con Carne Y Vino Es Totalmente Contradictorio Por Eso Ahí Se Prohibió Comer Carne Y Tomar Vino Pero Los Rishonim Ampliaron El Y Lo Y Lo 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 Hicieron Más 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 Algunos Que Hicieron Más Jamur En La Semana Que Cae Tisha Benaf Hay Algunos Que Lo Hicieron Más Jamur Y Dijeron Desde Rosh Jodesh Y Hay Algunos Que Lo Hicieron Más Jamur Y Dijeron Desde La Costumbre Más Arraigada En Am Israel Respecto A La Carne Y Vino Es Rosh Jodesh Av Hay Muy Poca Gente Que Ya Empieza A Abstenerse De Carne Y Vino Desde El 17 De Tamuz O Este Año Si Nos Estamos Adelantando A Es Al Ajá Pero Si Ya Lo Preguntaste Este Año Es Seudah Lishit Porque El Ayuno Es El Shabbat En Seudah Lishit Se Puede Comer Todo Lo Que Uno Quiera Comer No Ningún Problem En Schombel Quieres Comer Carne Comes Carne Tomar Vino Pero Con Una Condición Cuando Terminas Cuando Terminas Antes De La Shkia Antes Del Ocaso Antes De Que Se Salen Las Estrellas Antes De La Shkia Porque La Shkia El Ocaso Ya es Un Horario Dudoso Que Ulay Ya Muy Bien Y hay Otra Cosa Que No Hacemos Este Año Abdalá ¿Cuándo Hacemos Abdalá? En la Noche De Ayuno Hacemos Abdalá? ¿Se Deja ¿Para Cuando? Cuando Termina La Ayuna Noche Este año Todos los Yehudis Van a hacer Abdalá El Domingo Y no El Mutzay Shabbat ¿No? No se hace Esh ¿No? 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 ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? ¿Y abdala? ¿No? ¿No? ¿Y no? ¿Y no? Las dos brajot No se hace Ni del fuego Ni de En ambos días 17 tamuz Y 9 de No Pues solo 9 de Amos No, no 17 tamuz Yo no empiezo A la mañana No a la noche Entonces puedes hacer Abdalá No hay problema No hay problema Exacto ¿Se puede hacer hasta la ¿Se puede hacer hasta la ¿Aesh? No No Ah, tu pregunta Ah, sí, Najor Eh, creo que sí Según lo Sí, 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 sí Ahora que tú lo dices La brajada La brajada del fuego Sí se puede hacer No hay ningún problema ¿Se puede prender fuego En Tishabar, ¿ajón? Entonces La brajada del Si se hace Besamim no se hace Porque es Anah Satisfacción Y al otro día Cuando hacemos Abdalá Ya la satisfacción Ya no es relevante ¿Por qué? Porque ya Shabbat Ya pasó Ya pasó un día completo ¿Qué tal, cómo se va? ¿Qué tal? ¿Comer chanes vino? ¿Eh? ¿Chan vino por... En gros chodes y Shabbat ¿Lo deciden así? No ¿Lo prohíben? En gros chodes Entonces para ahí en gros chodes Lo comen ¿Lo comen? Dajor Espero que nos deciden así Sez con la prohibición Desde... ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? ¿Qué? ¿Qué? Además de que hay otra costumbre de que hasta el 10 de Ab la Gemara dice que en realidad el Beit HaMikdash se quemó la mayoría el 10 de Ab, no el 9 empezó a quemarse al final del 9 por eso el ayuno se fijó el 9 pero la mayoría del del Beit HaMikdash se quemó el 10 y por eso la costumbre es de seguir con la costumbre de no comer carne y no tomar vino hasta el mediodía del 10 esa es la costumbre de Shkenazi y los Faradim acostumbran todo el 10 no comer carne y no tomar vino este año todos no vamos a comer carne y vino el 10 ¿por qué? porque es el ayuno así es lo que hizo el calendario esta lajada del vino y de la carne es para gente sana para gente normal para gente enferma gente que necesita buena vitamina proteína entonces se le permite comer carne si hay niños pequeños que el doctor recomienda que coman carne y necesitan comer carne que la costumbre es también no comer comida que se cocinó con carne no solamente no comer carne sino por ejemplo si se cocinó una sopa con carne entonces la costumbre es de no sentir el gusto de la carne y por eso no se come dentro de la provisión de vino está también el jugo de uva si pero los rusos que quieren tomar vodka y los mexicanos que quieren tomar tequila entonces entonces Ceder pueden tomar si quieren si o los que son de otros países y quieren tomar whisky el tema es que no sea que no sea de uva si de de Eka que después está la she'elah que pasa dentro de dos shabbatot en moza y shabbat en la abdalah la pregunta si se puede tomar vino no estoy hablando de la abdalah del ayuno de tishabah sino el shabbat anterior que ya estamos dentro de los nueve días que se hace con la abdalah y aquí tenemos discusión entre ashkenazim y sefaradim los faradim dicen que como abdalah es mitzvah se puede tomar vino mejor que hay costumbre de no tomar vino pero eso es vino pero vino de mitzvah es mitzvah los ashkenazim tratan de encontrar un niño pequeño que que no entiende bien que es el petmigdash o sea sabe algo pero está en una edad así intermedia pero si no hay ese tipo de niño entonces si está permitido tomar el vino ¿quién? de la abdalah ¿sí? ¿se hace después de el shabbat anterior? shabbat que está después de los chodis vea de ceder después hay chodis especiales respecto a construcciones a el lavado de ropa y el el tema de lavarse entonces en síntesis los ashkenazim no lavan ropa desde los chodis y también tienen que cuidarse de que la ropa que van a utilizar en estos días ya se la hayan puesto aunque sea un poco antes de los chodis los faradim este año no tienen no tienen problema porque esas salajot para ellos son relevantes en la semana de tishab veab pero como este año no hay semana de tishab veab entonces toda la semana anterior pueden ponerse ropa nueva y pueden lavar ropa y no tienen ningún problema entonces bueno esos son los momentos en los que los ashkenazim quisieran ser faradim son ashkenazim ¿eh? ¿cuál es el ashkenazim? ¿eh? al revés mejor dicho eh beseder entonces eso es como van un ashkenazim que tiene niños bebés que ensucian mucha ropa que pueden lavar la ropa sin ningún problema y la pueden lavar y o toallas o ropa que se ensucia con mucha facilidad eso está permitido pero la ropa de los mayores niños hay discusión bueno ¿hasta qué edad son niños? hoy en día niños son hasta 18 años casi ¿hasta qué edad se agere un poco? pero generalmente ¿hasta qué edad los niños ensucian mucha ropa? ¿qué? ¿8, 9 más o menos? ¿ah? ¿eh? ¡hasta! 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 ¡hasta!